¡Eh! ¿Pero no habíamos quedado en la asamblea que los muros se pintaban de blanco? Eh, hombre, blanco, blanco, tampoco habíamos decidido nada. ¡Es esta de puta madre! ¿Pareces de sobra para hacer lo que sea? ¿Es un mural por la resistencia? Sí, tanto proceso participativo para al final acabar haciendo lo que sale de la misa. Eh, bueno, por eso participamos, participamos todos. ¡Eh, tío, son dos! ¡Lígota la puta! ¡Lígota la puta! ¡Ánimo y resistencia! ¿Això qué significa? ¿Es para el pobre o para el rico? ¿Això lo digo yo?